Juan Ramón Fallas terminó segundo en la Maratón de San José que se desarrolló este fin de semana en la ciudad capital. El Rey del Chiripo volvió a mostrar su poderío en una competencia de gran nivel. Fallas Navarro paró el cronómetro en 2 horas 31 minutos 19 segundos, siendo el costarricense más rápido en esta prueba. Con este buen resultado, el oriundo de Holanda de Buenos Aires queda listo para ser parte de la carrera luces del Valle 2019, donde llega con ánimo de revancha tras un segundo lugar el año anterior. Este atleta sigue poniendo su nombre en lo más alto de la zona sur y colocándose casi como una leyenda del atletismo de nuestra región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!